Yo les he visto directamente trabajar señores en Toledo y la verdad les digo que me he quedado completamente alucinado, completamente alucinado. Yo por capricho he cogido una, ¿dónde se cogen ellos? Hace años, me cogí una vez por capricho, yo la he cogido, a ver, por fin no dejé hacer muchos solcos ahí y yo decía, esto lo hago yo, esto lo hago yo, ¿sí? Me tiré una semana en cama señores, me tiré una semana en cama, no me pueden mover, el mérito que tendrá esa gente y los mal pagados que están, porque el campo son uno de los peores pagados que hay en esta vida señores, uno de los peores pagados. Es más, hasta le roban en la Seguridad Social señores según ellos, en la cartilla del médico señores. Vale, se apuntan al médico, a un médico que tienen, de la Seguridad Social que tienen un completo derecho y sin embargo ellos le llaman que tienen que pagar el cupón. Aguanta el tiempo. Tienen que pagar el cupón, que si no pagan el cupón no desatienden. Aguanta el tiempo. Es poco, le pagan. Es poco, no cabe la menor duda. Pero es un robo anormal. Es un robo anormal señores. En todos, en todos los pueblos siempre han abusado de ellos, en todos los pueblos. Claro. Todo tiene su porqué. Todo tiene su porqué. Porque no han estudiado, señores. Y el estudio es lo que te levanta en la vida, no cabe la menor duda. No cabe la menor duda. Estos pueblos lo único que saben es salir por la mañana a trabajar con muros de graciosos en el campo y que no les falte. Y que no les falte porque encima están súper agradecidos de que no les falte. Señor. Rezan a la Virgen, a Jesucristo, a todos los santos, a todos los muros de Dios. Pensando en que todavía creen que hay Virgen, hay santos y todo eso. Yo, la verdad, discrepo un poquito, discrepo un poquito. Yo creo que a mí particularmente no tengo muy claro eso de que haya Dios ni Virgen ni nada por el estilo. No lo tengo muy claro, señor. Pero bueno. Esta gente le gusta y creen en ello. Pues dicen ustedes, la de la Escorial. La de la Escorial se ha hecho millenaria. La muy sinvergüenza habrá muerto. Ahora seguramente se la habrá llevado Dios o la Virgen dita. Se la habrá llevado. Se ha hecho millenaria ella y todo lo que había por alrededor, señores. Y todo lo que había por alrededor. Una finca que te cagas. Una finca enorme, enorme, señores. Algo exagerado. Señores, vamos a partir todo esto aquí directamente a esta ollita que tengo aquí, de porcelana, para hacerla ensalada. Porque esto, si lo metemos en la nevera, va a ser cuando va a estar fresquito y está fuera de lo normal de bueno. Aparte de que al meterle la salsa biolicón, la mayonesa que vamos a hacer para que ustedes la vean, señores, liga mucho mejor, liga mucho mejor estando frío que estando caliente. Y encima, si está caliente, se le puede estropear. Y así no se le va a estropear. Y van ustedes a comer una ensalada fuera de lo normal. La palata, como ustedes verán, está al punto, señores. Al puntito, ni pasada ni cuda. Al punto totalmente. Directamente, señores. O sea, quiere decir, que se puede comer ya en un plan, plan, plan. La ollita verde, que ya la hemos pasado anteriormente también al baño. Esta la hemos cogido un poquito más del baño mariano. La zanahoria. Ya está escaldada también. Nada más que para meter la mano. Para meter la mano y ya está bien, señores. Ya la tengo casi, casi, casi a punto de caramelo, señores. Casi a punto de caramelo, está allá. Casi a punto de caramelo. Me falta nada más. Que el alioli, me falta la cebolita que tengo aquí. Y el pinetito que se está escaldando, señores. Y más, 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 menos. Ahora lo pasaremos por el agüita. ¿Eh? Y le vamos a hacer, directamente. Le vamos a hacer del alioli con si ustedes lo vean directamente, señores. ¿Eh? Los platitos. Nada más que con algas. Porque era nada más que lo que tenía de... Del escaldado de las verduras. Y lo tenemos ya solucionado. Señores, ponemos el cubo de Dios. Echamos un huevecito, señores. Adentro. Del cubo de Dios. ¿Eh? Directamente. A la basura. Señores, echamos un poquito de sal. Ahí. Directamente. ¿Eh? Señores, echamos limón. Un buen chorrito de limón. ¿Eh? Ahí. Al primer. Muy bien. Señores. Y automáticamente le vamos a echar el aceite, señores. Ahí. Yo creo que con eso ya nos va a sobrar. Y nos va a salir una promesa fuera de lo normal. Fuera de lo normal. Ya lo ven. Metemos el brazo mágico. Esto es fenomenal. Esto es algo fuera de lo normal, señores. Lo que tenemos aquí. Un invento creado. Esto sí que lo han tenido que crear Jesucristo. Y metemos abajo, señores. Al mismo, ¿eh? Hasta que empiece a funcionar para arriba, señores. No hay problemas, ¿eh? No hay problemas, ¿eh? Ahí. 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 y más mal y más menos. Ya tenemos la amaneza, quitamos automáticamente esto señores para que no haya, para que no haya ningún problema de accidentes señores, ningún problemilla de accidentes, ¿entendido? Se quita directamente, ahí. Se lava, se pone aquí, dejamos la amaneza apartada, señores, porque ahora le vamos a echar esto que está, que está caliente, ¿sí? Si echamos la verdura caliente, tenemos que trampolín, ahí, para que no se, ahí, ya está, ya está. El limón, todavía queda un poquito, lo vamos a guardar, lo vamos a guardar directamente, y aquí señores, vamos a sacar esto porque se ha salido para arriba, lógicamente, ya está calzado, ya está calzado, ¿eh? Para que se enfríe un poquito, ahí. Señores, resulta que es curioso, es curioso, yo pienso que esta gente no ve a papá cocina, porque si no, no tiene explicación. Señores, lo que yo acabo de oír ayer, ayer en televisión, es absurdo, es totalmente absurdo, vamos, ustedes lo habrán oído, si estábamos todo lo mismo, la Junta de Andalucía, señores, la Junta de Andalucía, ¿eh? Resulta que les va a cobrar, les va a cobrar a los niños, 4 euros con 50, señores, 4 euros con 50 por el menú, señores, les va a cobrar a los niños, aguanta el piloto, 4 euros con 50, ¿ustedes saben lo que son 4 euros con 50 por cada niño, señores, para pagar un menú? ¿Ustedes saben lo que se hace, señores? Eso es una gran burrada, señores, eso es una gran burrada, una gran burrada, señores, vamos, se les puede decir muy augustamente, muy augustamente, que papá cocina se lo hace, se lo hace por el 50%, señores, por el 50% que me llame, y que se lo voy a demostrar, se lo voy a demostrar directamente, por el 50% se lo hace papá cocina, la Junta de Andalucía les va a cobrar 4,50, papá cocina 2,25, señores, el 50%, el 50%, se lo como, se lo lavo y se lo limpio, señores.